Teatro, oficina central de los sueños. Y ahora hablemos de cómics porque Rococómics es una revista producida en Medellín que busca apoyar a los dibujantes de historietas colombianos. Ciencia ficción, aventuras, superhéroes, relatos futuristas de amor o experiencias son solo algunos de los temas que se pueden encontrar al abrir una revista de Rococómics, revista producida en Medellín que ya lleva cinco ediciones. Rococómics es totalmente gratuito, todo el proceso es gratuito, desde la recepción del material, la impresión y la distribución. En estos momentos tenemos más de 45 puntos de distribución en todo el país. Rococómics propone una idea de creación y participación cooperativa entre artistas y editores, todo esto para generar difusión del mundo de las historietas y la narración gráfica en el país. Esto es completamente gratuito, al ser todo gratuito lo que hacemos es pedir trabajos en Facebook, Instagram y demás. Los autores nos mandan los trabajos, hacemos preselección y los imprimimos. Esta revista es publicada bimestralmente y busca ser un medio para expresar ideas sin censura. Y de cómics...